Van a llegar a todos los barrios, empezaron por el sector del barrio Belgrano, pero nos dijo el Intendente Gonzalo Braidó que se va a hacer en todos los barrios esto que está esperando la gente. Pregunta, ¿no? Pregunta del día, como lo hacemos diariamente, ¿cuál es la naipe que se tatuó Messi en su pierna izquierda? ¿Fue una promesa y cumplió? ¿El 5 de Copa, el A de Espada o el A de Basto? Hoy juega Argentina con Curacao 20-30 desde el Estadio Madre de Ciudad de Santiago del Estero para completar esta fecha FIFA. Bueno, nos vamos hasta España, vamos a hablar con Cristina y Sakura y vamos a hablar también, bueno, creo que está Henry por ahí, lo vemos en pantalla. ¿Quién tiene esta intención de ir a trabajar? ¿Quién tiene la intención de ver si puede obtener la ciudadanía española? Seguramente a lo largo de este programa van a encontrar alguna respuesta o por lo menos alguna info y después seguirán hablando con Cristina y con Henry. Bueno, los saludo a los dos, primero las damas. Cristina, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, muy bien, muchísimo gusto. Gracias por la invitación también. Saludos desde aquí, desde España, Madrid. ¿De qué lugar de España sos, Cristina? Bueno, yo soy de Venezuela, pero tengo unos 16 años ya residiendo en España y estoy entre Madrid y Valencia. Entre Madrid y Valencia, bárbaro. Henry, que es reconquisteño, que ya tuvimos la oportunidad de hablar el año pasado con él. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes por aquí, por España. Buenos días a toda la gente. Y nada, encantado por estar otra vez aquí, siempre compartiendo y aportando información para toda la gente de allí. Bueno, vamos por el tema en cuestión, ¿no? Bueno, integran un consultorio jurídico de extranjería y demás detalles, ¿no? ¿Pueden contarnos, Cristina? Sí, Pepe. Bueno, pues el despacho tiene más de 10 años funcionando. Específicamente siempre ha tenido sede en Madrid. Pero sí que es verdad que, bueno, como trabajamos con toda la comunidad internacional y, bueno, tenemos colaboradores también en otros países, incluyendo Argentina, pues el despacho se hace bastante internacional y, obviamente, todas las tramitaciones, además, que tienen que ver con migración, que ahora, si quieres, te lo amplío un poco más, las llevamos en todo el territorio español. Y digo te lo amplío un poco más porque sí que es verdad que a veces solamente pensamos que la parte internacional tiene que ver con extranjería, pero nuestro despacho, además, de todo el tema de migración, de documentación, también, por ejemplo, hace cosas fundamentales como inscripciones de matrimonio, que es civil, internacional, de funciones también, temas que tienen que ver también con nacimientos, hacemos también temas penales, temas de Interpol. Mira, por ahí está mi otra compañera, Miranda, que está aquí apareciendo ahora, la tengo aquí cerquita de mí trabajando también. Hacemos todo el tema de los estudiantes, por supuesto, también. Así que, bueno, y además, el despacho siempre ha querido mantener un perfil como muy amplio para la comunidad migrante, porque, bueno, yo al serlo también, igual que Henry, entendemos que cuando un extranjero llega al territorio, básicamente, no sabe dónde va a alquilar. Nosotros también llevamos temas de emprendimiento, temas fiscales, entonces, no sabe cuánto tiene que pagar de los impuestos, no sabe cómo se va a constituir como una sociedad, si le conviene o no, si por ahí puede tener documentación. Tema de alquiler de apartamentos, de compra de casa, de escolarización de menores. Entonces, bueno, aparte de estar como los abogados principales también y los socios del despacho principales, también tenemos colaboradores. Bárbaro. A ver, vamos por parte. El que quiere ir a trabajar a España, porque aquí en Argentina son muchos los que quieren ir, tres o cuatro datos como para que tenga en cuenta lo básico. Bueno, me haces una pregunta un poco compleja, porque depende un poco del perfil, obviamente, de ese extranjero. Ten en cuenta que hay muchísimos tipos de visado dentro del territorio español. Un visado, si me hablas de trabajo, podríamos estar hablando perfectamente, por ejemplo, de un nómada digital, de una persona que esté en Argentina, que sea un programador, por ejemplo, un diseñador, temas de marketing, o cualquier profesión que dentro de poco también tema de inteligencia artificial, incluso con médicos, lo he estado viendo. Entonces, una persona que tenga cualquier trabajo que sea remoto, puede hacer una solicitud para trabajar dentro del territorio español. Entonces, eso sería una modalidad, pero también está otra forma que sería a través de un altamente cualificado. Es cuando una empresa española pide a un perfil que sea graduado de una escuela superior o que tenga un nivel mínimo de seis en adelante también para trabajar con una empresa española. O también podría ser una persona que se va a poner un proyecto empresarial. O sea, hay varias modalidades. Pero bueno, me preguntas cuatro puntos clave. Diría, saber exactamente en cuál encaja, en cuál encaja dentro de los visados. Segundo, si lo va a hacer con reagrupación familiar. Tercero, si lo quiere realizar estando en Argentina, en el consulado español, en Argentina. O si lo desea, por el contrario, hacer dentro del territorio español. Y cuarto, para mí lo más importante también serían los impuestos que tiene que pagar conforme a la modalidad que haya también decidido optar. Bárbaro, pero hay muchos argentinos que hoy venden todo aquí y se van. A la buena de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo pueden permanecer en España así? A la buena de Dios, ¿no? ¿Van a conseguir trabajo? ¿Voy, golpeo la puerta de un negocio? ¿Digo, quiero trabajar? Bueno, Pepe, mira. Fíjate. Una de las cosas bien importantes, por cual mi socio además, que es Henry, que es argentino también. Hemos visto la cantidad de argentinos que nos escriben constantemente también a nuestros canales y a nuestras redes sociales. Y no sé si lo sabes, pero en España hay más de 353 mil argentinos. Solamente en Madrid tenemos una aproximada de 95 mil. O sea, hay bastantes. Entonces, y como digo, hay bastantes argentinos también. Debemos entender también que hay muchísimos perfiles. Están los argentinos que son estudiantes. Mira, están los argentinos que, por ejemplo, vienen solo a estudiar. Están los argentinos que vienen a trabajar porque los ha contratado una empresa, que vienen con un visado gold. Yo tengo varios que han comprado inmuebles y también tengo el perfil de personas que venden todo, pero no sé qué venden. Porque si te vendes una propiedad en medio millón de euros, aquí tienes bastante posibilidad. Pero si el vender todo no supone ni 20 mil euros, habría que, por ejemplo, pensar en un visado de estudiante. Porque sí que es verdad que hay que, Pepe, organizar la migración. Lo que tiene que ver el ciudadano argentino es que si quiere emigrar no puede venirse a la buena de Dios. Justo para eso creo que es esto, esta oportunidad que estamos dando, que tú estás dando a que nos escuchen. Lo suyo es que las personas mínimamente entiendan cómo van a venir, porque aquí en España es obligatorio venir con un permiso de residencia o tramitarlo aquí. ¿Qué pasa si una persona no organiza la migración y viene sin nada de medios económicos o además viene con un grupo familiar? Pues básicamente le quedarían dos opciones. Una, solicitar protección internacional, que es lo comúnmente llamado asilo. Que en este caso, cuando se hace una solicitud de protección internacional, en el caso de Argentina, que realmente no es un país que esté en alto riesgo o no ponga en riesgo la vida de los ciudadanos argentinos, por norma general España deniega las solicitudes de protección internacional. Entonces el ciudadano se queda sin documentación, sin permiso de trabajo y lo expone entonces a una serie de vicisitudes o precariedad también laboral y social. Pero también está el punto de que cuando un argentino llega y no tiene ninguna posibilidad ni medios económicos básicos para tramitar ningún tipo de visado y no pide solicitud de protección internacional o la solicita y se la deniegan, tendría que esperar más o menos, porque hay dos tipos, tendría que esperar unos tres años para que se regularice su situación. Y digo tres años, porque bueno, ahora la normativa también se ha cambiado un poco, pueden ser dos años, pero bueno, esto va a variar, no quiero aquí como dar muchos detalles de eso, pero es importante también que entiendan que esos tres años la persona para que puedan darle los papeles en España, los llamados papeles en España, tendría que tener a su vez una oferta o contrato de trabajo. Entonces, claro, la cosa es un poco rara, a veces la gente ni siquiera lo entiende. Si yo no tengo papeles, España me hace esperar tres años para poderlos tener, no me da autorización para vivir ni para trabajar, con lo cual me cuesta alquilar, abrir una cuenta bancaria, etcétera. ¿Cómo me puedo regularizar? Bueno, esperas tres años y si alguien te hace un contrato de trabajo, aunque estés irregular, te podrían contratar. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante saber qué ruta tienes que tener, porque ten en cuenta que desde que llega un ciudadano argentino, depende del visado que más o menos pueda optar, tiene 90 días para hacerlo. Por ejemplo, en Nomada Digital, el ciudadano puede decidir hacerlo desde allí o puede decidir hacerlo aquí, pero tiene 90 días para hacerlo. El visado Golden, que es a través de una compra de una propiedad de medio millón de euros o de varias propiedades con 500 mil euros, puede hacerlo dentro del territorio español, pero solamente tiene 90 días. Si se pasa de un tiempo, que además hay que pedir antecedentes policiales, carecer antecedentes penales, etcétera, una serie de papeles, si se nos pasa el tiempo, el ciudadano extranjero se queda irregular. Entonces, al quedarnos irregular, ya entramos también en otra faceta importante. No tengo la facilidad de la movilidad internacional, de entrar en cualquier país. Entonces, me quedo con... Si me voy de España, me pueden sancionar. Mejor me quedo y espero estos tres años a regularizarme. Pero bueno, hay muchas alternativas. Bueno, Henry, la pregunta es la siguiente, ¿no? Si alguien quiere ir a España a invertir, es decir, tengo dinero, quiero invertir en un negocio y afincarme ahí en España. ¿Puedo? Es decir, esta es la otra cara de la moneda, ¿no? Estaba hablando recién con... Sí, sí, totalmente. Totalmente. Como comentaba Cristina, existen dos posibilidades. Una es un visado de emprendimiento, ¿vale? Que es con un proyecto empresarial. Es decir, una persona que tenga un proyecto empresarial y quiere desarrollarlo aquí, su actividad económica aquí en España, lo puede hacer. Al igual que si es otra persona que tiene un capital y tiene un dinero para invertir en propiedades, ¿vale? Existe una visa que se llama Visa Gold, ¿vale? Que es una visa a través de una inversión inmobiliaria, ¿vale? Que te permite obtener la residencia y la nacionalidad española. Ajá. ¿Vale? Que bueno, ahí entran también una serie de requisitos que deberían cumplir la persona, etcétera. Pero sí, existen las dos caras de la moneda. O sea, emigrar, vendiendo todo, como dijiste vos, si venirte y optar por algún tipo de visado. Pero por eso lo más inteligente es porque, o sea, hay muchas personas que emigran de esa manera, ¿no? De, ok, vendo todo y me voy y me buscaré la vida en España, ¿no? Pero realmente las personas que pues ya hemos pasado por la experiencia de emigrar, ¿vale? O sea, no es recomendable. No es recomendable y por eso también es que para nosotros es tan importante este aporte de valor y que la gente pues pueda informarse mejor antes de emigrar porque realmente las cosas aquí no son muchas veces como nosotros lo pensamos estando en Argentina o como nos cuentan, ¿no? ¿Sabes? Entonces uno a veces lo que quiere hacer es ayudar aconsejando a las personas ¿vale? Exactamente. Para que realmente no tengan ese golpe de venir aquí y encontrarse en una situación en la que no puedes trabajar, en la que no puedes salir del país, en la que no puedes moverte de España, ¿vale? Y sobre todo cuando vienes con un grupo familiar porque a veces uno si viene solo bueno, se busca la vida ya. Pero lo que pasa más frecuentemente es que se traen a toda una familia y al fin y al cabo se terminan o regresando a Argentina en peor situación de la que vinieron, ¿vale? O pasándolo mal tres, cuatro o cinco años aquí en España hasta que puedan obtener papeles. Bárbaro. La pregunta para Cristina tiene que ver con la nacionalidad. ¿Por qué en los últimos tiempos la posibilidad de que los nietos nietos de españoles que por la guerra civil han venido bueno, en este caso a la República Argentina seguramente fueron a otros países también esos nietos pero hay posibilidades de bisnietos también o termina ahí ¿cómo tengo que hacer? Acá en Argentina ya sabes como en Venezuela ¿no? Tenemos muchos españoles. Sí, estoy llamando a mi compañera pero no se ha atrevido a venir que es Miranda que es abogada también, es española y trabaja mucho con nosotros también en tema de la ley democrática que es la que estás hablando ¿sí? Que es una ley que básicamente habla de esos mira Miranda te están poniendo igual allí en la televisión entonces habla de justo los nietos mira me he distraído ahí un poco me estaba saliendo mira justo cuando estamos hablando de estos casos estamos hablando de un ciudadano por ejemplo argentino que sus padres o sus abuelos hayan sido españoles de origen esto es súper importante entender y básicamente para mí lo fundamental con lo que se tienen que quedar es que no es posible hacerlo por ejemplo bisabuelo tatarabuelo pero sí entre abuelos y padres siempre y cuando sean de origen y podamos mostrar el vínculo si es así se puede solicitar la nacionalidad española sin ningún tipo de problema estando por ejemplo en Argentina se puede hacer desde el consulado y también se puede hacer aquí dentro del territorio español que también tenemos bastantes solicitudes y bueno imagínate es una gran ventaja porque obtener la ciudadanía española de esta manera implica que no tenemos que pasar primero por el proceso de residir en España y también un poco si me lo permites con lo que estabas hablando de las personas que quieren venir a emprender también es posible hacerlo pero igual habría que ver un poco en donde enmarca porque por ejemplo existe la ley de los emprendedores del apoyo al emprendimiento que te dice que puedes hacer perfectamente perdón que puedes hacer un visado repito para emprender entonces habría que ver si este visado por ejemplo se hace a través de un proyecto empresarial se tiene que aportar que va a ser de interés público para el Estado si va a generar empleo esta es una posibilidad pero también existe otra posibilidad que es la que comúnmente manejamos que es la de ciudadanos españoles o ciudadanos que residen aquí en el territorio por ejemplo María es argentina tiene un permiso de residencia aquí en España no es española pero reside aquí de forma legal y un inversor argentino quiere aportar o ser parte de la sociedad que tenga María fusionan y esto no le da permiso a residir si no pasa por un filtro específico para pedirlo pero si queda la posibilidad de cobrar dividendos de la propia sociedad y autoriza un poco entrada y salida del territorio por tener una empresa aquí española pregúntame un jubilado si puede ir a vivir a España esa es una bonita pregunta habría que ver cuánto tiene de pensión de jubilación pero en principio sí de hecho muchos argentinos también igual que los brasileños optan por venir a España con la pensión de jubilación habría que ver cuánto se equipara la pensión de jubilación de Argentina la que tenga ese ciudadano con la de España pero por lo más general aquí se hace un visado no lucrativo el visado no lucrativo tiene dos moradilidades aporto la cantidad mínima de más o menos 31 mil euros en banco o demuestro que tengo ingresos suficientes mensuales para poderme mantener dentro del territorio español si este jubilado tiene esos ingresos mensuales y lo demuestra puede venir la última después voy con Henry la pregunta para un jubilado que trabajó en Argentina y después fue a trabajar a España con cuál de las dos se jubila depende del territorio básicamente en el que esté porque si está residiendo dentro del territorio español tiene que pedir la jubilación si ha cotizado aquí aquí digamos la jubilación española reside en España cobra la jubilación española si reside en Argentina si reside en España y ha cotizado en España si y le corresponde una jubilación en España en España pero si reside en Argentina tiene que pedir la jubilación en Argentina otra cosa es que por el convenio bilateral que exista entre la seguridad social de ambos países se surrogue una a otra un argentino o una argentina va a España boda con un español o una española ah boda no te entendía o sea que se han casado es válida se puede casar con un español para tener la ciudadanía si pero ahí les voy a dejar un dato es mejor que se casen estando en Argentina porque aquí los matrimonios son para casarte decimos matrimonios mixtos que son las parejas que tienen una nacionalidad un europeo y el otro por ejemplo extracomunitario que sería un latino por ejemplo es una pareja mixta lo más recomendable siempre es hacerla por ejemplo en este caso en Argentina porque si que es verdad que hacer un expediente matrimonial en España puede demorar de seis meses a un año ah 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 bueno es decir que va a tener que convivir bárbaro pero hay controles digo de que verdaderamente sea no sea un casamiento por interés de la ciudadanía claro bebé por eso justo tarda tanto porque realmente primero tú tienes que llevar toda la solicitud al registro por ejemplo y este y el registro después de que te coge todos los papeles por así decirlo verifica que puede hacerlo a través de una audiencia reservada que realmente son parejas a través de pruebas etcétera no es como que tiene que pasar un filtro un control y si ven que efectivamente son parejas que se puede probar sin problema les autorizan a casarse bárbaro Henry pero es mejor repito es mejor Pepe en este caso casarse en Argentina inscribir el matrimonio dentro del territorio español Ajá Henry para entrar a España ¿qué es necesario hoy? Bueno como te mencionaba Cristina al principio depende cómo vayas a venir ¿vale? porque si vienes con un visado ya tramitado desde Argentina pues nada simplemente una maleta con bastante ropa y dinero en cuenta pero por eso varía muchísimo o sea es una pregunta bastante amplia Bueno depende la intención La voy a matizar yo también la matizo la La intención que lleves ¿no? de aquí si vas a ir con intención de trabajar de invertir de casar Si ten en cuenta que lo que dice Henry es bien importante si tú ya vienes con un visado que lo has tramitado desde allá o lo vas a hacer aquí pero ya sabes lo que tienes que traer de documentación te lo traes la documentación te la traes pero si vas a venirte un poco a la de Dios pues lo que yo siempre recomiendo que traiga la persona que no se vence además es la partida de nacimiento que tiene que venir legalizada y apostillada yo siempre le voy a recomendar a la gente que se traiga mínimo tres juegos que no suelen caducar y luego la podemos necesitar por ejemplo para el tema de ciudadanía etcétera por supuesto el pasaporte cuanto más tiempo tenga de vigor mejor si venimos con menores de edad también su partida de nacimiento es importante si estamos casados la partida de matrimonio caduca pero igual la podemos traer si venimos en pareja siempre también si tienes estudios superiores yo les voy a recomendar que tampoco esto caduca en estos papeles los certificados penales sí que caducan igual que el acta de matrimonio pero el acta de matrimonio igual sí que insisto que se la traigan aunque se caduque es importante tener igual que las actas por ejemplo de divorcio pero en el tema de la documentación de estudiar para homologar o hacer equivalencia que muchos argentinos vienen con profesión sería interesante traer el título las notas el pensum y el programa si queremos homologar con validar o hacer equivalencia porque son tres cosas totalmente diferentes pero en cualquier caso necesitan de estas cositas que te acabo de comentar no recomiendo repito venir sin tener claro la ruta migratoria y no recomiendo venir de manera irregular sino hacer las cosas bien y traer la documentación en consecuencia pero que sepan que estas cositas que les acabo de mencionar estos papeles siempre se necesitan no se necesita Pepe también ya con esto termino y cierro porque sé que mucha gente me preguntan tema de menores de si se tienen que traer los papeles de los menores de edad no porque los menores de edad aquí en España la educación es obligatoria desde los 6 hasta los 16 años con lo cual a los niños o a los adolescentes se les escolariza conforme a su edad no conforme a las notas que vayan a traer ni a ningún título ni a nada o sea que un niño con que sea de 6 a 16 solo con su parte de nacimiento y su pasaporte puede entrar a estudiar y ojo también con esto es un derecho fundamental en España o sea que no es obligatorio que los padres tengan permiso de residencia es igual que la sanidad también con los extranjeros que la cubren también bueno todos los demás todo lo que quieran saber tienen el teléfono en pantalla pueden comunicarse también con Henry que está en Puerto Sagunto ahí en Valencia un saludo para Andrea para Gastón y para este hincha de Atlético y Tiro que está disfrutando allí de esas playas hermosas de la comunidad valenciana que creo que son las más lindas de España no conozco a la venezolana pero seguramente también son del mismo ya iremos ya iremos a Venezuela también otro país hermoso como el nuestro pero España siempre con las puertas abiertas para recibir a quien quiera ir a trabajar invertir y a vivir dignamente así que a Henry le mandamos un abrazo grandote un mensaje tuyo para todos los chicos argentinos que ven en Ezeiza o en cualquier aeropuerto para en el extranjero ven la solución para su problema vale yo de todas maneras yo creo que a día de hoy o sea sí que influye en gran parte donde te encuentres pero a día de hoy también gracias al internet y a la conexión y a la globalización y a la tecnología yo creo que desde cualquier parte del mundo uno puede si es por el tema económico no hablando siempre del tema económico puede mejorar su situación económica estando en Argentina o en España pero sí que el hecho de emigrar yo en lo personal yo creo que debería ser ley de vida de entre los 18 y los 25 años emigrar porque realmente pues te abre un montón la mente o sea ver otra cultura ver no sé es que al fin y al cabo acá siempre se dice problemas del primer mundo ¿no? es verdad que la gente que realmente nació aquí no no conoce lo que es vivir allí ¿sabes? en el tercer mundo entonces aquí cada vez que veo alguien que bueno se queja por una tontería o lo que sea digo bendito sean problemas del primer mundo mandalo para acá Henry abrazo grande siempre animarlos siempre animarlos obviamente a dar ese paso porque realmente que sí sí que hay mejores oportunidades vale Cristina abrazo grandote que se comuniquen con ustedes tienen el teléfono en pantalla lo decimos a la gente que está siguiendo a través de radio que tienen que el prefijo 34 807 499 573 pero también nos van a encontrar en Facebook van a encontrar en Instagram en las redes sociales en Twitter para ir preparado para que no haya sorpresas desagradables en el en el país este de donde vinieron muchos abuelos y padres de estos argentinos de hoy multinacional porque también hay italianos bueno hay de todo así que y hay venezolanos y hay venezolanos una recomendación una última recomendación también invitarlos a visitar el canal de YouTube ya que básicamente hay un montón de información con respecto a la migración vale videos de Cristina y también de las otras compañeras del despacho grabados donde hay información de manera gratuita vale para bueno para ustedes en caso de poder seguir esto como una especie de mensajes para la comunidad lo haremos más adelante Cristina clarito como el agua tus explicaciones y que sigan defendiendo los derechos de los extranjeros acompañándolos conteniéndolos cuando uno va afuera de su país a veces está en defenso y en ese caso van a encontrar las puertas abiertas del estudio del estudio de Icarusa asociados muchísimas gracias Henry gracias Cristina y Sakura asociados ahí va bueno al igual gracias Pepe gracias Pepe un saludo adiós lástima que bueno nosotros tenemos aquí un español no sabemos cómo mandarlo pero ese es otro tema tendremos que hablar con migraciones para el señor Cazorla señor Cazorla que dentro de un poco va a estar ilegal acá se lo vamos a mandar para allá bueno esto es lo que podemos en televisión los tiempos corren es lo que podemos pero tuvimos bastante bastante como para que entiendan el tema de la nacionalidad y el tema de cómo ir a España ir a España digo esto porque es el país con más afinidad por la lengua otros van a Italia otros van a Nueva Zelanda hay Fernando que le mandamos un saludo grande a Fernando que está viajando a Australia hay otros chicos que han ido a Nueva Zelanda Shirley Vicentín que se fue a Dinamarca es decir están buscando por el mundo los argentinos siempre llevando esta impronta que tenemos y ahí está la cantidad mira visa visado de estudiante nacionalidad visado no lucrativo visado de profesionales y ahí tenés los lugares donde podés conocer mucho más sobre Isakura Isakura y asociados si señor hay videos y demás pero podés comunicarte con Henry Orsan que es de aquí de Reconquista y Cristina Isakura con más de 20 años y Miranda Delgado Miranda es española ¿no? bárbaro y si querés ver esto lo mejor que es un saludo